Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links oficial en Amino En donde encontrarás torneos con premios, noticias de los eventos actuales, decks actualizados y grandes explicaciones de ellos Y además una gran comunidad en donde puedes platicar con varios miembros de ella Únete hoy a la comunidad de Porter Legs, links en la descripción de este video Ahora si, los dejo con el video de hoy Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para ayudarlos a sacar el playmat de Yu-Bel Recuerden que para sacarlo tienen que hacer 100 invocaciones de Yu-Bel Y bueno, este deck de hecho no es de mi autoría Es de un canal que se llama Press Start Estaré dejando su video en la descripción de este video Para que vayan y le agradezcan por este gran deck Y bueno, este deck te da mínimo 30 invocaciones por duelo Eso es lo que lo hace muy bueno Entonces alrededor de 3 duelos vas a tener tu playmat Tu nuevo tablero de Yu-Bel Y bueno, que es lo que lleva este deck Lleva a robar sentido viento Simplemente esto es para robar rápidamente a nuestro monstruo que podemos convocar especialmente Lo que queremos es convocar especialmente un monstruo Sea el que sea Y poderlo sacar rápido con alguna habilidad La que tú quieras En este caso estamos usando Dinaterio Ya que Dinaterio es de tickets del PVP Entonces es fácil obtenerlo Entonces Dinaterio se va a convocar especialmente Y luego el mismo turno puedes convocar por sacrificio al Shaman El Shaman lo que va a hacer es Después de ser convocado otra vez Para que obtenga su efecto porque es un Géminis El Shaman puede convocar especialmente desde la mano o cementerio Un monstruo demonio El cual es Yu-Bel Entonces con eso vamos a poder convocar a Yu-Bel Desde el cementerio Y no nada más eso Sino que vamos a tener dos Shamanes Para poder convocar dos veces a Yu-Bel en un turno Pero ¿Cómo? Si vas a tener a Yu-Bel ¿Y cómo lo vas a destruir? Pues simplemente usando un exilio del perverso Para poder destruir a Yu-Bel Y poderla volver a convocar con el Shaman Y bueno También para recuperar cartas Y no acabarnos nuestras cartas Usamos Reciclar La cual pagamos 300 puntos de vida En cada una de nuestras Standby Phase Y ya con eso Regresamos una de estas Y listo Estamos reciclando No nos acabamos nuestro deck Y aparte estamos destruyendo a Yu-Bel Dos veces por turno Bueno más bien convocando a Yu-Bel Dos veces por turno Y bueno Las demás cartas Son prácticamente típicas Lágrima de Gracil Para pasarle El tornado localizado A nuestro oponente Y que no se le acaben sus cartas También usamos Deseos solemnes Para que no se nos acaben los puntos de vida Y bueno Las demás cartas Son rellenos Son puras cartas de robo Las que tú tengas De cartas de robo Ponlas Y listo Y bueno Todas las cartas En donde las consigues Estará en la descripción del video también Ahora vamos a el duelo Recuerden que pueden jugar Contra cualquier doelista De nivel 10 Recomendación Váyanse contra alguien Que sepan que no tienen Ninguna carta Que los puedan destruir Como por ejemplo Weevil Weevil nada más tiene Puros monstruos De ataque Así que Weevil es lo más sencillo Lo más sencillo del mundo Bueno déjenme ponerles El deck Ahí de una vez Para que lo puedan ver Mientras jugamos Contra Weevil Weevil creo que el monstruo Más poderoso que tiene Es de 1200 Entonces Con que tengas A tu monstruo De convocación especial Con más de 1200 Ya es suficiente Miren Aquí ya tengo el dinaterio Lo convoco en modo especial Y ahora ya puedo convocar De una vez Al shaman Vamos a darle Ahí está Ese es un monstruo Más poderoso 1200 de ataque De una vez Vamos a seguir robando Tiene otro shaman Convocamos otra vez Al shaman Vamos a ponerse De una vez Aquí prácticamente Es acelerar Tu deck Para codicia Ok Voy a ponerle que no Para que no me esté molestando Ahí está Tenemos Otra vez dinaterio Y el shaman Di una buena vez Ya me falta convocar Una vez a ese shaman Y listo Ya tengo Todo Nada más falta Yuel Y bueno El combo Pero prácticamente Tenemos que Si o si Acabarnos nuestro deck Buena admin Vamos a regresar Esta Da igual Le damos esta Le damos otra Doble buena admin Ya con esto Vamos a elevar un montón Nuestro deck No he convocado otra vez Convocamos otra vez Convocamos otra vez Lágrima gracil Le damos el tornado localizado Eso nada más lo activas Cuando tiene el tornado localizado Cuando tenemos el tornado localizado En la mano Buena admin Regresamos Exilio Buena admin Regresamos Jarra de codicia Y empezamos a poner nuestras cartas Y ahora si De hecho ya podemos Empezar a convocar A Yubel Convocamos a Yubel De una vez Y listo Pues bueno Vamos a cerrar un poquito más El deck Yo creo que ya si Vamos a dejarlo así Le ponemos que no a Yubel Boom Activamos esto también Probamos Reciclar Por ahora no Activamos el efecto de este Es lo que vamos a hacer Todos los turnos Como cada Yubel Activar esta Se destruye Yubel Activamos el efecto Otra vez del otro chamán Sacamos el otro Yubel Y listo Luego nuestro turno No Podemos que no Luego nuestro turno Vamos a robar el exilio Y con el reciclar Vamos a regresar El otro exilio Nada más que ahorita Tengo una carta extra Reciclar Si Regresamos Exilio Y listo Así todos los turnos Boom Destruye Convocamos Le ponemos que no Y listo Creo que vamos a hacer 34 convocaciones Reciblar Boom Ok Ahorita nada Voy a hacer una Debido a que no tengo El exilio No hay problema Eso es porque Tenía una carta extra En el deck No reciclar No No tengo nada Boom Exilio El otro Y ahora si Ya todo es Ciclado Todos los turnos Vamos a estar haciendo Exactamente lo mismo Y así Vamos a convocar Dos veces por turno A Yubel Entonces creo que ahorita En este duelo Voy a hacer 34 invocaciones Más o menos Si no es que un poquito Más voy a hacer De todas maneras Aquí está la aparición En pantalla Cuantas invocaciones Haré al final Si ustedes quieren Contarlas Las pueden contar Pero bueno Ahora aplicaré Un poco De magia De la edición Y aceleraré El deck Digo aceleraré El video Simplemente para que no Tengan que chutarse Todos los 30 minutos También voy a cambiar Un poco El layout Porque ahorita Estamos en realidad En directo En realidad Todo esto está en directo Y bueno Ahora si Saluden desde Twitch Pues bueno Ahora si voy a acelerar El video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y bueno Último turno Despídense Los de Twitch Y listo Turno 50 Es para el Entonces ya Va a ser empate Listo Empate Pues bueno Con ese deck Mínimo Hacemos 50 Digo 50 30 convocaciones Con este deck Mínimo Hacemos 30 invocaciones Así que Es un deck Muy bueno Yo creo que En 3 duelos Ya tienes El tablero Pero bueno Aquí les dejo Otra vez El deck Para que lo vean Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gusto Y no olviden De suscribirse al canal Así que como Compartir este video Porque si a ustedes les gusto Fue con los amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye